La piedra está sobre la piedra y bajo la piedra el agua. La piedra está sobre la piedra y bajo la piedra el agua. Quebrando la total oscuridad, la piedra está sobre la piedra. Y bajo la piedra el agua arde en el aire el fuego de la primera sombra. Nadie da un centavo por los ojos que extrañan cielo. Arde en el aire el centro mismo del centro. Nadie da un centavo por los ojos que extrañan cielo. Un centavo por los ojos que extrañan cielo. Nadie da un centavo por los ojos que extrañan cielo. Nadie da un centavo por los ojos que extrañan cielo.